Para explorar la gran variedad de lugares que existen y se continúan creando en el mundo virtual, Second Life nos ofrece varias opciones de navegación. Una de ellas es el mapa del mundo, donde podremos ver todos los lugares existentes hasta ahora. Para acceder a él, vamos al menú Mundo y Mapa del Mundo, o lo podemos hacer también mediante el acceso directo Control-M. Aquí nos muestra inicialmente la ubicación en la que estamos, pero podemos navegar por todo el mapa viendo otros lugares alejados de nosotros. Podemos ver que en la parte superior derecha hay una serie de opciones de visualización. Con estas podemos ver a los otros avatars, puntos de información o terrenos que están en venta. También podemos utilizar el zoom viendo más partes del mapa. Este puede usarse con esta barra en la parte inferior o usando el scroll del mouse. Además, podemos usar el mapa para encontrar a nuestros amigos o lugares específicos como nuestros lugares favoritos, llamados hitos o lugares nuevos. Sin embargo, las palabras ingresadas solo son buscadas en los nombres de los lugares y no en su descripción o las palabras claves que puedan tener. Una vez encontramos lo que queremos, o incluso simplemente dando clic en un lugar del mapa, solo tenemos que darle teleportar para ir hacia ese lugar. Como este mapa es muy grande por la casi ilimitada cantidad de lugares que hay en Second Life, resulta en ocasiones difícil explorar este mundo de esta forma. Por eso, otra de las opciones de navegación es el minimapa. La forma más fácil de acceder a este es con la barra lateral en esta opción. El minimapa solo nos muestra lo que hay en la isla en la que nos encontramos. Podemos ver a las otras personas que aparecen como un punto verde. Si las personas se encuentran en una altura diferente a la nuestra, ya sea porque ellos están volando o están por debajo de nuestro, aparecerán con la forma de un triángulo. El triángulo que se resalta en el recuadro del minimapa indica la dirección hacia la que estamos mirando. Al igual que en el mapa del mundo, podemos hacer zoom usando el scroll del mouse o dando clic derecho y seleccionando el zoom con alguna de las cuatro opciones que aquí nos ofrecen. Cerca, medio, lejos o por defecto. Otra forma de navegar usando el mapa es estableciendo un punto de referencia. Solo necesitamos dar doble clic sobre la parte del minimapa a la que queremos ir. Esto abrirá el mapa del mundo y nos mostrará con un círculo rojo el lugar indicado, su nombre y sus coordenadas. Podemos cerrar el mapa del mundo y notemos que en el visor ahora nos aparece una flecha roja, la cual nos indica hacia dónde tenemos que ir para poder llegar al lugar que elegimos del mapa. Aquí vemos que el lugar se resalta como una gran columna luminosa roja que se puede ver desde grandes distancias. Cuando lleguemos al lugar indicado, la columna desaparecerá. También podemos borrarla entrando al mapa del mundo y eliminando el texto que hay en el buscador. Otra forma de navegar es por medio de las SLURL, que cumplen la función de una dirección web del sitio en el que nos encontramos. Esta dirección podemos verla en la barra superior. De esta forma, podemos compartir nuestras localizaciones favoritas con otras personas por fuera de Second Life, copiando esta dirección por correo electrónico o cualquier otro medio. Incluso, si copiamos esta dirección en un navegador web, nos abrirá en el sitio oficial de Second Life la ubicación en un mapa y nos da la posibilidad de teletransportarnos solo si tenemos el visor instalado. Nuestros lugares favoritos podemos guardarlos como hitos. Presionando el botón de estrella en la barra superior, se guarda automáticamente este lugar como un favorito. Para poder ver el listado de hitos, entramos a la opción Lugares que se encuentra en la barra lateral y allí vemos mis hitos. También podemos ver aquí un historial de teleportes donde se encuentran los lugares que hemos visitado desde que somos usuarios de Second Life. Por último, podemos navegar por Second Life utilizando el buscador. Esta herramienta ya la hemos visto en otros tutoriales. Sin embargo, hay que resaltar que su capacidad de búsqueda es mayor a la herramienta de búsqueda del mapa, pues permite encontrar lugares, personas, eventos, entre otros, usando palabras clave. Cuando encontramos el lugar que deseamos, le damos clic a teleportar.